muy buen día para todos espero que estén todos bien y bueno bienvenidos a este nuevo vídeo después de tanto tiempo bueno que la espera lo va a valer les puedo asegurar que este vídeo es muy bueno ustedes siempre me han mandado mensajes de que tienen problemas para afilar el gurí que no lo pueden lograr y el afilado al gurí es casi el 70% del grabado es muy importante si el gurí no está bien afilado es imposible grabar bien entonces desde hace mucho tiempo vengo pensando en hacer una herramienta algo simple algo sencillo que lo puedan fabricar ustedes y bueno acá está la herramienta no se rían está hecha con materiales simples que los pueden conseguir en cualquier ferretería los pueden tener en su casa y bueno la idea es que ustedes puedan fabricarla que la puedan tener en su casa y puedan afilar el gurí de forma correcta bueno por favor yo lo único que les pido es que después no compren esta herramienta si alguien la fabrica porque la verdad que yo lo pensé la diseñé para que ustedes la puedan hacer de forma fácil bueno si alguien está fabricando y ustedes se la compran me va a poner muy triste yo quiero que ustedes la y bueno y traten de hacerla y grabar la idea es que ustedes empiecen a grabar bien sean buenos grabadores y disfruten del grabado como lo disfruto yo así que vean el vídeo completo traten de hacer la herramienta y después me mandan fotos de cómo fabricar nuestra herramienta y si están logrando mejorar en el grabado a ver el vídeo vamos a comenzar a fabricar nuestro brazo de afilado vamos a dividirlos en tres partes para no confundirnos la base el brazo y la punta que sujeta el gurí comenzamos por la base para la base vamos a necesitar una madera está está cortada en dos partes una bisagra esta es una bisagra de las puertas esas grandotas pueden conseguirla en cualquier ferretería o de alguna puerta que hayan desarmado lo importante es que sea de estas estas fuertes las bisagras fuertes y tiene que calzar justo no tiene que tener movimiento si llega a tener un poco de movimiento después con un martillo lo golpean acá la arman golpean acá con el martillo y no va a tener juego la bisagra eso es muy importante que la bisagra sea firme y que no tenga juego cuando trabaja cuatro tornillos cortos y dos tornillos largos ya van a ver para qué son los tornillos bueno una de las maderas va a tener más o menos 14 centímetros de largo tiene 14 centímetros de largo el ancho no importa puede ser cualquier ancho esto más que nada es porque nuestra bisagra tiene 14 centímetros y la altura nos da justo para que trabaje bien para tener buen apoyo y va a quedar firme después uno más cortito siempre con el mismo recorte de madera lo hice bien para hacer una forma de atornillarlos y de esta manera después ponemos los tornillos largos estos tornillos largos van a atravesar la madera más larga y van a sujetarla van a prensar la estamos ahí ya la armé ven queda una l un soporte firme que no se mueve no tiene movilidad por eso le puse estos tornillos los tornillos de estos son tornillos largos y son para madera le dice primero el agujero para los que no saben se les hace el agujero siempre un poquito más chico que el tamaño del tornillo y después el tipo de tornillo que es de madera enrosca y aprieta muy bien la madera esto se sujeta esto es mejor que ponerle clavos porque si no con el tiempo los clavos se van a aflojar y se va a mover la madera hicimos un poquito de carpintería acá también pero bueno la idea es que esto quede firme o sea lo pueden hacer de cualquier forma pero traten de que quede firme que no tenga movimiento está él también puede ser una madera más ancha o un poquito más angosta lo importante es que sujete bien la bisagra que la bisagra nos quede bien sujeta ahí y alguien de un lado bueno acá tenis ya les dije tenía 14 centímetros de largo acá tiene en total la madera de acá tiene 6 y en total queda de 8 8 centímetros y el ancho de la madera 2 centímetros con esto ya es suficiente como base queda firme está bien atornillada ahora vamos a poner la bisagra como les dije antes es importante que la bisagra no tenga juego y la parte digamos del macho o la que tiene la espiga va hacia arriba hacia arriba y en la madera entonces acá le hice las perforaciones ven tiene los cuatro agujeros para poner los tornillos y ahí le pongo los tornillos la misma forma tornillos para madera lo sujetamos bien que quede bien firme ahí ya tenemos la base ven como la base si yo la sujeto a la base queda bien la bisagra no tiene movimiento no tiene juego está firme es lo más importante en esta bisagra que quede firme tenemos la base ahora vamos al brazo para brazo bueno vamos a usar la otra parte de la bisagra la que encastra arriba vamos a necesitar un ángulo este es un ángulo de hierro dulce que se le dice o el hierro que usan los los herreros para trabajar para hacer rejas todo lo que es herrería bueno esto es un ángulo más o menos el largo este tiene 29 puede tener 30 centímetros un poquito más un poquito menos no hace la diferencia en este sentido si más o menos en esas medidas después el ancho de este ángulo más o menos lo calculo con la parte que va a ser la punta de afilar donde va a sujetar el buril para eso vamos a usar ven estos ángulos que se compran en cualquier ferretería son para murar ustedes compran en los ángulos esto en la ferretería después se fijan más o menos de conseguir un ángulo de estos de hierro que tengan este mismo ancho está esa es la idea por eso busquen más o menos lo que lo que pueden conseguir de a poco se van a ir dando cuenta que qué es lo necesario que no bueno vamos a seguir esto hay que ajustarlo acá tengo que cortar la parte de arriba y la parte de abajo de la bisagra esto es excedente no me sirve entonces lo voy a cortar voy a cortarlo acá y voy a cortarlo acá ya corte la bisagra y corte todo el excedente ahora retiramos la base y vamos a trabajar con la parte del brazo tenemos que unir la bisagra al brazo vamos a hacerlo de la parte de su interior no de su exterior de esta forma vamos a lograr más firmeza hacer dos agujeros y ponerle unos tornillos con tuerca sujetamos mejor y no va a poder hacer este movimiento va a quedar más firme y más agarrado ya están hechas las perforaciones ven ahora juntamos pasamos los tornillos ponemos estas arandelas de fuerza estas arandelas hacen fuerza y logran que el tornillo y la tuerca no se aflojen así que son ideales no va a trabajar mucho pero es importante para qué no se nos afloje mientras estamos aspirando listo ahí ya está bien firme ahora vamos al otro extremo para la parte que sujeta los buriles y podamos afilar tenemos que conseguir como les mostré antes dos de estas estos ángulos que se venden en la ferretería son para sujetar para murar a paredes para sostener armarios bueno se consiguen por lo general vienen con un agujero en los extremos lo que hice yo ahora fue medir algunos de los buriles la parte del lomo la parte de arriba no la que donde está el filo donde graba sino la parte de arriba que es la más ancha de los buriles que se afilan hacia adelante y más o menos todas tienen entre 2,2 2,3 más o menos es esto un buril media caña un mil rayas un buril plano están en eso entonces lo que voy a hacer es buscar una chapa puede ser de cobre de latón de alpaca de hierro también no hay problema más o menos de dos milímetros y voy a cortar un cuadrado que sea del ancho de estas de estos ángulos que conseguí entonces voy a tomar la medida del ancho de este ángulo y voy a cortar un cuadrado ahora lo que voy a hacer es trazar con una regla y dividirlo a la mitad me voy a poner en un ángulo hacia el otro ángulo y voy a trazar una línea recta y la voy a cortar la cortan con sierra con guillotina con lo que sea de esta forma logro un ángulo de 45 grados que va a ser con el que voy a afilar el buril ya corté el cuadrado me quedaron dos triángulos a 45 grados voy a cortar otro más estos son de 2 milímetros voy a cortar un triángulo más pero este va a ser de 0,7 uno solo no es necesario cortar dos con uno solo ya nos alcanza y si queda un poquito más chiquito no importa mejor que quede más chiquito no que quede más grande esto va a ser lo que dan la inclinación al buril ahora tengo que montar todo esto lo voy a hacer sujetando el brazo ven el brazo como quedó lo voy a montar todo en esta parte si yo observo ven como está la bisagra va en esta parte siempre voy a empezar sujetando uno de los ángulos lo sujeto si este por ejemplo este es un poquito más grande que mi ángulo del brazo entonces lo sujeto que quede siempre por debajo al ras la parte de arriba no importa que sobre pero si que la parte de abajo quede al ras estamos estos vienen como les dije con un agujero voy a hacerle dos agujeros o sea que voy a agujerear acá y acá donde voy a sujetar lo mismo voy a hacer con el otro pero primero voy a sujetar uno de los lados uno de los ángulos no lo voy a poner tan cerca del borde porque después me sirve para otra cosa después les voy a contar que así que vamos a ponerlo vamos a dejar un poquito de distancia y lo vamos a armar acá ya ajustamos el ángulo está en su posición ahora tenemos que sacar la posición del otro ángulo la distancia exactamente entonces vamos a tomar los dos triangulitos uno el de 2 milímetros y el de 0 7 en total va a tener 0 7 distancia lo vamos a acomodar ahí y vamos a presentar el otro ángulo siempre recordemos que la parte de abajo va a estar al ras lo apoyamos bien acomodamos bien y ahí marcamos los dos agujeros los dos agujeros que tenemos que hacer para ajustar la otra parte del otro ya está ya pusimos los dos ángulos si ustedes lo miran quedaron bien parejos los dos o sea está un poco más abierto eso no importa más abierto en la punta pero eso es por por el resorte que tienen no importa porque después lo vamos a ajustar lo importante es que sumando los dos triangulitos el de 2 y el de 0 7 o sea 2,7 ahí esté perfectamente y calce justo bueno ahora vamos a seguir vamos a hacer la parte interior para eso vamos a usar los tres triangulitos que hicimos tres tornillos estos son tornillos más chiquitos y vamos a poner vamos a hacer primero en la chapa de 2 milímetros el triángulo de 2 milímetros y en el de un milímetro vamos a hacer un agujero central vamos a poner un tornillo el agujero va a ser de la medida del tornillo que vamos a poner y va a quedar ahí y en la otra chapa de 2 milímetros vamos a hacer dos agujeros lo vamos a poner que queden espaciados cómodos ahí que no se toquen las tuercas ese sería el lugar así lo que vamos a armar ahora vamos vamos a empezar haciendo esto y después seguimos ya falta poco no se desespera bueno ahí están los triangulitos todos con un agujero y uno con dos agujeros bueno ahora me van a odiar hay que desarmar uno de los lados para marcar y después agujería eso es para presentar vamos a sacar cualquiera de los dos el que quieran uno de los lados vamos a tomar uno de los triángulos el que tiene un solo agujero y lo vamos a apoyar tenemos que apoyar bien esta cara bien contra el brazo y la parte de abajo bien al ras nos tiene que quedar bien al ras cuando tenemos así bien presentado eso vamos a tomar la fibra y vamos a marcar donde hay que hacer el agujero ahí vamos a agujería vamos a agujería esta esta cara bueno ahí está ella es el agujero lo presente sólo puse una de las chapas no necesito las dos la más gruesa puse para seguir presentando la otra en la forma esta es la parte de abajo y esta la parte de arriba esta es la posición que tiene que tener ahora vamos a presentar la otra chapa la de los dos agujeros para eso primero vamos a tomar el buril lo vamos a poner en con el filo hacia abajo en como el filo hacia abajo ponemos el buril ahí y presentamos la otra chapita la de los dos agujeros estaba así tenemos acomodar ahí la presentamos la sujetan dejen que el que el buril corra fácil en no lo aprieten mucho y ahí hacen los dos las dos marcas para los otros agujeros entonces van a marcar ahí y ahí donde va el otro agujero presenten bien y ahora a agujerear el otro lado ya están ya están presentados los dos triángulos ahora que voy a hacer voy a quitar esto voy a poner el otro ángulo y voy a transmitir los mismos agujeros del otro lado está ahora me falta hacer los agujeros en la otra en el otro ángulo entonces tomó marco y ahí es donde tengo que agujería bueno agujero el otro y ya listo ya atornille ya están los agujeros hechos ahora armar vamos a empezar a armarlo vamos a acomodar ahí así hay que ajustarlo y acomodarlo bien esto va a ser lo más difícil y vamos a enfocar en los agujeritos acá se acuerdan que iban las dos chapitas ahí comamos con una punta y ahora si pasamos el tornillo y ahora colocamos la otra parte ponemos el buril para que no se nos mueva tanto lo acomodamos ahí nos ayudamos de esta punta para presentar los agujeros deberíamos hacer uno, ya no vamos a bajar uno que pasa vamos a poner uno que pasa ahí ya lo tercero luego que pasameando, готовamente ya tenemos las tus mamparas ya tenemos las tu dejo y ajustamos las tu dejo ajustamos un poquito las troquitas y ahí tiene que estar el buril después se puede ajustar un poquito más para que no tenga tanto juego ahí está nuestro buril bueno, faltaría si uno quiere cortarle esto, ponerle si quiere en una contratuerca para que no se afloje, pero no creo que se afloje y después cortar el excedente igual no va a molestar ahí y bueno, vamos a probarla ya sujeté la base la tengo sujetada a la mesa con una prensa G la pueden sujetar de frente, de costado no es problema porque la movilidad del brazo nos permite sujetarla como queremos así que, eso no hay problema lo importante es como dije al principio tiene que estar bien firme acá tenemos el brazo tiene la movilidad, como vamos a trabajar es importante que la bisagra no tenga juego que no se mueva ni para arriba ni para abajo que esté firme como les dije al principio si se llega a aflojar o está un poquito floja la pueden golpear de los costados para que se cierre un poquito más y no tenga juego eso es importante si tiene juego lo más probable es que el buril no se afile bien derecho como necesitamos bueno tenemos nuestra corredera de afilado ahí lo ponemos ven ven que se desliza fácil si yo lo suelto cae hacia abajo eso es importante tampoco tiene que tener mucho movimiento solo lo justo y necesario para que se deslice en caso de que no tenga mucho movimiento que nos quedó un poquito apretado pueden tomar una lima plana esa que tienen firme a los costados en los cantos y darle para lograr un poquito más de juego y que el buril se deslice fácilmente ¿está? ¿cómo usar la herramienta para afilar? yo les expliqué en muchos videos que sujetaban el buril lo ponían a 45 grados y afilaban hacia adelante el buril plano el mil rayas el media caña bueno ¿cómo funciona esta herramienta? similar a eso nos ayuda en sujetar la herramienta y mantener un ángulo perfecto ponemos la herramienta vamos a necesitar un suplemento la medida que yo les dejé la altura de este brazo era una medida estándar y siempre la íbamos a regular con algunos suplementos porque las piedras son más bajas lo importante es lo siguiente acá comenzamos como es un buril de acero rápido vamos a comenzar con una piedra más abrasiva esta es una piedra Norton puede ser una piedra Norton una India como ven yo puse un suplemento y si yo bajo el buril pasa poco más abajo que la piedra la punta del buril eso es lo que tengo que buscar con el suplemento pongo eso entonces ahora acomodo la piedra y el buril cuando lo suelto va a chocar contra la piedra el movimiento es hacia adelante pero vamos a sujetar del buril sin hacer mucha fuerza en el brazo solo el buril porque así se apoya en la piedra y con la otra mano vamos a sujetar la piedra la idea es que nosotros vayamos moviendo la piedra ven para usar todo el espacio de la piedra siempre hacemos fuerza sobre el manguito para no forzar el brazo porque si no con el movimiento se va a ir aflojando la bisagra y va a tomar juego ¿cómo lo sujeto? pongo el índice en el mango ven el buril está aflojo cae sobre la piedra hago fuerza sobre el mango para que el buril se apoye bien en la piedra y con el pulgar y el resto de los dedos tomo el brazo lo único que hago con el pulgar es un poquito de fuerza hacia arriba para que con el índice pueda hacer más fuerza hacia abajo y así muevo el brazo ven con la mano muevo el brazo ven puedo ir moviendo la piedra y voy observando lo mismo que cuando lo hago de forma manual tengo que observar que mirando la parte plana de nuestro buril la parte que corta esté bien horizontal el filo y sea un filo parejo en su base ven que se ve parejito esto es lo que logra el afilador después por supuesto esto es una piedra un poco abrasiva le va a dejar rayas si yo no le saco un poco de suavidad con la piedra de Arkansas no va a lograr un buen corte en este caso como les dije antes la piedra de Arkansas es un poquito más baja que la Norton entonces tengo que poner un suplemento más de madera esa penita es una maderita más bien ahí ya me queda de la misma forma entonces ahora hago lo mismo siempre recuerden empujar suavemente para que sientan que el buril se apoya en la piedra y tiene una pequeña presión no es demasiada es a penitas y empujan el brazo lo mueven así y así van afilando y vamos deslizando la piedra ven como la voy moviendo para que como os dije antes el buril utilice toda la piedra bueno reviso me fijo a ver si está bien ven el brillo como cambió está más suave el afilado el filo está bien horizontal ahora lo que hago puedo hacer lo siguiente clavar mi buril en un taco de madera esto es para sacar la rebaba y después pasarle un cuerito con diamantina para darle brillo en la base y en los costados esto es a penitas un poquito ya el buril está asentado como di en otras clases esto es para volver el brillo y a veces para sacar la rebaba que puede quedar sino clavando también sale la rebaba si no tienen diamantina que a veces en algunos lugares es difícil de conseguir pueden hacerlo con un papel de bruñir muy fino también unas pequeñas pasadas como para asentarlo nada más la idea es conseguir el brillo para el corte ahí ya tengo mi buril afilado de esta misma forma puedo afilar el buril mil rayas el buril media caña y bueno distintas medidas de los buriles planos y distintas medidas de buriles media caña espero que les haya gustado el brazo para afilar lo pensé mucho busqué el modo para que ustedes lo puedan hacer así que espero que lo hagan y van a ver que les va a solucionar y van a poder grabar yo lo único que quiero es que ustedes estén grabando me interesa que todos puedan grabar y bueno uno de los mayores problemas que siempre me comentan es el tema del afilado acá les solucioné el tema del afilado quiero verlos grabar quiero que me manden fotos con sus brazos afiladores y bueno después les voy a mostrar les dije que dejaran esta parte libre les voy a mostrar cómo hacer para ajustar y poder afilar también los buriles cuadrados y angle pero lo vamos a hacer en esta parte ese va a ser otro video no los quería saturar con tanto así que les mando un fuerte abrazo quiero fotos de la herramienta quiero fotos de ustedes grabando y quiero fotos de sus grabados les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y bueno a grabar no hay más excusas lo vamos a hacer